El Mundo Invisible Bueno, el libro El Mundo Invisible partió por una llamada que tuve en Aureli Bañez proponiéndome a hacer un libro mal mostrado. Fue el segundo libro, el segundo proyecto de Polifonía. Ya estábamos haciendo en ese entonces el coje que sitúa, estábamos próximos a lanzarlo. Tenía la idea de hacer un libro especialmente de algo en estos tramos. Me pareció esa idea. Aparte me había hecho un libro antes, dos años antes, en 2008. Entonces yo estaba ya metido con la idea de hacer libros en estos tramos. Yo siempre había mirado mucho el trabajo de Fito. Conocía bastante su trabajo. Y siempre que veía un cuadro de él, un grabado, me imaginaba miles de historias. Lo que me partía es que me dijo Fito, queremos hacer un libro que tú le escribas y tú. Y yo ya tenía más o menos varias ideas por ahí. Bueno, entonces lo que hice fue simplemente una de las ideas, la desarrollé mejor y se la mostré. Y ya. Hoy quiero ver en el suelo el cielo. Ver mariposas y sonrirle al viento. Hoy quiero escuchar tus pensamientos. Ser parte de todo y de nada al mismo tiempo. La idea de musicalizar el libro surgió porque parte del espíritu de las presentaciones de polifonía es, bueno, las presentaciones son siempre como una muestra de arte y con música. Yo les propuse un poco hacer este tema y musicalizar un poco más de partes del libro para quizás volverlo un disco más adelante. Nos juntamos con Fito y con Karin para que cree una especie de soundtrack del libro, el cual también se iba a tocar el día de presentación. Me puse a trabajar, finalmente les gustó, entonces se presentó el día de la presentación del libro, se presentó la canción. Karin ya había tocado en una presentación anterior y me gustaba mucho lo que hacía. Entonces hicimos esta canción, metimos dos temas más, los dos temas instrumentales que había hecho y Fito hizo una canción especial que narra toda la historia en una canción. Y así nació el disco chiquito de El Mono en mi santo. El personaje principal que fue elegido, elegí que sea una niña, tiene que ver por varias personas. Primero, la idea era que el personaje tenga una visión muy ingenua, una visión muy como pura. Para mí el mundo femenino es un poco más cercano y lo conozco un poco más porque, aparte de eso, tengo cuatro hermanos mujeres, he sido a lo grados de mujeres. Y tenemos cuatro roinas mujeres. Entonces como queda, como que la idea de hacer un cuento infantil, la prioridad era ser un personaje femenino. El objetivo de Polifonía, lanzar estos libros, en realidad empezó como una misión. La misión era hacer libros de calidad, que puedan competir con estándares internacionales. Llevar el arte de artistas peruanos al formato de libro-álbum, que es un formato que siempre me fascinó porque se conjuga de una manera precisa la literatura con el arte. Es un libro muy bonito. Me gusta mucho, me gusta mucho la historia. Mis sentimientos hacia el libro del mundo invisible son muchísimos. Algo siento con este libro, primero, con mucha situación. De hecho veo el libro y me remite a toda una época muy especial. Siento que fue un libro que me enseñó mucho. O sea, de hecho fue un proyecto que me gustó mucho. Sí, me ha dado mucha alegría. Me ha traído grandes satisfacciones. Creo que a todos los que estuvimos involucrados en el proceso del libro. Y recuerdo la etapa de creación del libro como un momento muy gracioso. Siempre hay un detalle de salir para poder arreglar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!